Le gustamos a las nenas que lleguemos en un yari Me gusta apretadito como en los carros chiquitos Me la siento el pasajero, me cuidao con el vasito Me gusta cuando pones las dos manos en el suelo Y bailas como si tuvieras dañas en el cuero Tocas rodillas como pa' poner el huevo Vamos pa' vivir el aseo, yo de cabo en el gasebo Vamos a tomarnos fotos, juro que no las voto Contigo me hago millonario como con la loto No quedo en el madrugado ni en Alicia en el toto Debo ganar duro y calladito como en el coto Dame más caca, mujer tú te destacas Llego por el calle con la pifo y la espinaca No me digan eso, no me lo quiero en tu dirección Yo no soy pa' relación, son pa' de Kitty Pong Esto es un Kitty Pong, este paro Kitty Pong Esto es un Kitty Pong, Kitty Pong, Kitty Pong Y tu dedo pa' de amor, pues yo me voy pa' cajón Que no quiero ganación, esto es solo Kitty Pong Oh 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 La música, la música, la música...